Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el cual están viendo este video. Soy el profe Tony y hoy estamos en nuestro segundo video del análisis de la 01-2022 del subsistema de educación regular. En este video vamos a ver la segunda parte del capítulo 1 de gestión escolar. Muy bien, comenzamos. Aquí estamos en atención a estudiantes del ámbito de educación especial. Bien, si estamos hablando de educación regular, alguien se preguntará por qué estamos tocando la educación especial, si eso pertenece a otro subsistema. Siempre existe la relación entre la educación especial y la regular. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene la alternativa de poder asistir a un centro educativo regular. Y aquí dice algo muy importante. Una vez por año, en coordinación de los subsistemas de educación, se realizará un mapeo de las instituciones que puedan hacerse cargo de estudiantes que tengan problemas con el tema de una discapacidad. Según esto, estos resultados se van a organizar a las unidades educativas según el tipo de discapacidad. Es decir, que algunas unidades educativas van a atender a personas tal vez que estén ciegas, otras que tengan problemas del oído y así sucesivamente. El maestro o maestra que vea y sospeche de alguna discapacidad, tiene que remitir esta información al director o directora de la unidad educativa, que a su vez debe buscar el centro de educación especial más cercano para dar esta información y que se realice una evaluación psicopedagógica integral. Si detectan que uno de sus estudiantes tiene una discapacidad, es mejor que de manera escrita le hagan llegar a su director para que esa sea la constancia de que se ha dado parte del problema. Luego, también tenemos que tomar en cuenta que una vez que se haya detectado ya una discapacidad de un estudiante, el estudiante puede inscribirse incluso con dos años de diferencia con respecto a la edad de sus compañeros. Pero a su vez, el estudiante también tiene que ser inscrito a un centro educativo especial, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, tiene que estar o puede estar en un centro de educación regular y tiene que estar en un centro de educación especial. Otro dato a tomar en cuenta en esta parte de estudiantes con discapacidad es que existe un programa de educación sociocomunitaria en casa para personas con discapacidad cuando la discapacidad es muy grave y para esto los maestros pueden obtener un beneficio, ¿no? Que serían los años de provincia que muchos a veces no tienen y necesitan. Entonces, si se acogen a este apoyo voluntario, pueden obtener este beneficio. Muy bien, con respecto a estudiantes con dificultades de aprendizaje. En nuestra unidad educativa puede que no exista estudiantes con discapacidad, pero sí estudiantes que les cueste aprender. Y es bueno que la detección de esta dificultad se haga de manera más temprana. Y se tendría que hacer con los centros de educación especial, ¿no? Coordinar para identificar a estos estudiantes. Es algo muy importante. Una vez que se ha detectado la dificultad de aprendizaje de algún estudiante, los centros educativos de educación especial tendrían que darnos la orientación, capacitación y seguimiento necesaria, ¿no? Y en caso de no existir un centro de educación especial cercano a la unidad educativa, esta coordinación se la tiene que realizar con la Subdirección de Educación Alternativa y Especial. Y bien, en la última parte de este video vamos a ver qué pasa con el talento extraordinario. puede que en el aula se nos presente estudiantes que tengan un talento extraordinario y cómo lo vamos a identificar cuando nos presenten productos extraordinarios. Y una vez que suceda eso, debemos remitir la información a esta página. Siguiendo algunos requisitos y criterios, como se manifiesta en esta parte de acá, hasta la primera semana después de las vacaciones, ¿no? De invierno. Luego, se va a establecer una comisión de 3 a 5 maestros desde la Subdirección Distrital, los cuales van a evaluar al estudiante e identificar si tiene una potencialidad con respecto a capacidad o habilidad extraordinaria. Y de esa manera darle una atención diferenciada a ese estudiante para seguir potenciando esa habilidad o capacidad. Bien, eso sería todo con respecto a este segundo video. Sin nada más que decirles, hasta la próxima.